Un grupo de taxistas de Pérez Celedón viajarán este jueves a la capital para ser parte de una protesta que se realizará por el tema del transporte informal. Desde nuestro cantón se van a trasladar en autobús apoyando una causa que tiene varios meses en discusión. Sí, mañana hay una manifestación de taxistas hacia la sala cuarta para pedirle, para exigirle al magistrado Fernando Cruz o a los magistrados de la sala cuarta que resuelvan el recurso planteado por Otto Guevara en contra de la inconstitucionalidad de la ley 8955. De Pérez Celedón tenemos un bus que aporta a la empresa Musoc para que nos charlaemos. Cada quien irá por su cuenta y riesgo, pero de momento hay una lista de unas 50 personas que nos vamos a hacer presentes en representación de los taxistas de Pérez Celedón. La participación de los taxistas de Pérez Celedón en la manifestación de mañana 20, desde luego, quien no se considere, todo aquel que se considere taxista está en la obligación moral de asistir mañana a la manifestación a efecto de pedirle a los magistrados de la sala cuarta, específicamente a Fernando Cruz, que se sirva a resolver. Este grupo espera respuestas positivas por parte de los magistrados de la sala cuarta. De manera que nos urge que para no estar en la indefensión todas las partes, que la sala cuarta se pronuncie a la mayor brevedad posible. Ya no será a la mayor brevedad, ya no será justicia pronta y cumplida, pero sí que por lo menos cumplida, que se sirva a cumplir. O sea, si a algún organismo le corresponde demostrar que la justicia debe ser pronta y cumplida, es a la misma sala cuarta. O sea, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Y en Costa Rica una de las grandes dolencias que tenemos es la indefensión jurídica en tanto las cortes no se pronuncien o no actúen con prontitud. Crítican el tiempo que tienen luchando y no se les ha dado una respuesta que ellos tanto buscan. O sea, tiene más de año y medio esta consulta de cierto modo absurda con respecto a si la ley 8955 es constitucional. Claro que es constitucional. Ya la sala cuarta se ha pronunciado en tres oportunidades diferentes antes, durante y después de la reacción y aprobación de la ley 8955. Unos 50 taxistas serán los que viajen en apoyo a esta causa.